Personal de Cepomex opera a favor de Peña Nieto acusa el PAN. Villahermosa, Tabasco, 15 de junio de 2012. Al detectar que personal del Servicio Postal Mexicano, Cepomex, se encuentra distribuyendo de manera ilícita propaganda a favor del candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, el Partido Acción Nacional, interpondrá este mismo día una demanda formal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, CEPADE, para que se realicen las investigaciones correspondientes. Además de la denuncia por las vías legales, hacemos pública esta irregularidad para que los ciudadanos se den cuenta de la forma en que el PRI opera en tiempos electorales, y que vean que en Acción Nacional con su candidata a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, representa la única opción diferente. Así lo dio a conocer el vocero del Comité Directivo Estatal, Francisco Castillo Ramírez, acompañado por la candidata a diputada local plurinominal, Mireya Zapata Hernández y el dirigente municipal de centro, Rogelio Jerónimo Pérez. Luego de exhibir la propaganda que distribuye la Cepomex en el municipio de Jalpa de Méndez, detalló que el equipo jurídico de Acción Nacional ya documentó las principales pruebas que se presentarán ante la FEPADE, por lo que hizo un llamado para que la Procuraduría General de la República, investigue a fondo en todos los municipios para evitar este tipo de anomalías con fines electorales.